Déjame te cuento lo que pasa en Victoria. Se entregó el equipamiento de pozo para el abastecimiento de agua potable a los 360 habitantes de la comunidad de Mesita del Tigre, con una inversión de 5.1 millones de pesos. Tan solo durante el año 2023, la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato realizó obras y acciones mediante una inversión concurrente por 8.4 millones de pesos, en beneficio de familias de varias localidades del municipio de Victoria. También se supervisaron las obras del Camino Derramaderos a Joya Fría, sexta etapa, que contará con una inversión de más de 5 millones de pesos, para beneficio de más de 2.000 habitantes. Además, se supervisaron las obras de la Calle de Acceso a Casa Ejidal de Derramaderos, con una inversión de más de 4 millones de pesos. Y del Camino Cieneguilla a La Simona, tercera etapa, que beneficia a más de 1.200 personas, con una inversión de más de 5 millones de pesos. En Victoria estamos contigo siempre.